Música Quizás deje Que digas más de Lo que no quería Escuchar De lo que me hacía mal Y así Vas Y quien sabe sea Un final Feliz Y fue tal vez Que no digas nada de Lo que siempre quise entender Saber que te hacía bien Y así Y así Y así Vas Y quien sabe sea Un final Un final Feliz Feliz Para esta melodía Que me inspira este Momento del día Y así Y así Y así Y así Y así Y quien sabe sea Un final Y así Y así Y así Y así Y así Y así Un final Un final Y así Y así Gracias por ver el video.